La delegación del Inder Medellín se quedó con el título de la versión número 43 de los Juegos Intercolegiados Departamentales tras ganar 365 medallas. Consolidándonos como campeones con un gran número de medallas, lo que sigue fortaleciendo ese trabajo desde el Inder Medellín, ese trabajo de los formadores para apoyar a todos nuestros deportistas, alcanzar grandes resultados y que puedan ser deportistas de alto rendimiento nacional e internacional. Pues representar a Medellín siempre fue uno de mis sueños de pequeño y ahora que lo estoy logrando y lo logré, se siente muy lindo haberlo conseguido, la verdad. 515 deportistas fueron los encargados de representar al Inder Medellín, que ganó 47 medallas de oro, 104 de plata y 111 de bronce. Es muy importante resaltar el desempeño de las categorías juveniles, tanto femeninos como masculinos, en diferentes disciplinas, que para nosotros es muy importante contribuir en el trabajo y acompañarlos en ese logro, no solamente personal, sino institucional. Somos parte de una familia que apoya a los deportistas, nos enorgullece el trabajo que realizan cada día y seguiremos aportándole a la recreación, al deporte y la actividad física de la ciudad de Medellín. Bueno, con mis compañeros ha sido una experiencia muy linda, muy bonita, nos conocemos hace muchos años y siempre es como más que un grupo de trabajo, un grupo de entrenamiento, somos una familia y el Inder siempre muy pendiente de nosotros, desde la mañana, desde el refrigerio hasta la noche, en la cena, cómo ha estado, una lesión y todo eso es muy importante y se agradece. El Inder Medellín participó en 29 disciplinas deportivas, logrando los títulos en 12 torneos en la categoría prejuvenil y 11 en juvenil. ¡Gracias!